¿Quién está hoy en nuestra tertulia de belleza? Bueno, pero estás bien, quiero decir, la semana que viene estarás bien, porque aquí ya la unidad de medida de estar mal en la radio es la semana. Eso. La semana que viene estaré ahí. El jueves estarás aquí. Es la primera vez en seis años. Por eso te digo. ¡Mala un jueves! ¡Qué mala suerte! Sí. Pero no, el jueves que viene estaremos ahí. Y siento no estar hoy, porque además tenemos a Lionel Galicieto de invitado y a otro invitado que tenemos al teléfono. Vamos a tener al teléfono porque acaba de aterrizar. Venía solamente para el programa, pero no ha llegado a tiempo. O sea, que hoy ha sido día de imprevistos. Sí. Y además tenemos a Amor Saez, que es una periodista también de este gremio. Sí, colega mío. Compañera de Teresa. Cuídate, Teresa. Que es tuve menos una que te tengo ahí, que lo vas a hacer muchísimo mejor que yo. O sea, que... Para nada. Porque Amor sabe muchísimo sobre el LPG, que es la máquina de la que vamos a hablar hoy. Ya tuvimos los puertos de Lionel en el programa hace tiempo. Sí. Pero hablando de la vertiente como más estética de esa máquina que lleva 30 años en el mercado, que tiene 145 estudios clínicos que demuestran sus efectos drenantes, etcétera, etcétera. Pero es que ahora tenemos una cosa interesantísima, que es que le están dando una aplicación médica en general para todo lo que es el tema de cicatrices, mejorar el colágeno, mejorar la vascularización y, sobre todo, para la reconstrucción de mama. Ahora que estamos muy cerca del cáncer, que es el día 4 de febrero, gracias a la LPG han conseguido estirarlo de alguna forma y revascularizar el tejido de forma que no quedan cicatrices cuando se hace una reconstrucción de mama tras una amputación. Bueno, que eso es uno de los momentos, junto con lo del pelo, pero el pelo se recupera. Lo de las cicatrices era emisión imposible y de esos efectos no físicos, sino sobre todo psicológicos. Y encima con una máquina, que no hace ningún daño a la piel, que no la pellizca, como manualmente no se puede activar la circulación de la piel cuando está herida, con una cicatriz, y con esta máquina sí que se puede. Entonces, por eso tenemos que vamos a tener ahora un teléfono al doctor Miguel de la Cruz, que es el jefe de cirugía plástica del Hospital Diamet Bahía de Cádiz y de la Clínica Hispana Suiza de Jerez. Y al pobre lo tenemos yo creo que en un taxi. Es como una tormenta, parece ser, Federico, que ha hecho que el avión se le dase, pero hasta que estemos con él. Vamos a hablar de los usos como en la belleza de LPG, de esta máquina mágica. Y descansa, descansa, Teresa. El jueves tienes que estar aquí en primer tiempo de saludo, en tu estado natural y en el de despedida también. ¿Qué significa LPG? Porque no lo encuentro en ningún sitio. Son las iniciales del inventor, el Louis-Paul Guitet. Ah, claro. Oye, pero qué discreto, ¿no? Porque si no hubiera dicho Louis y tal, ¿no? O sea, que no tiene un significado relacionado con su uso. ¿Y en qué consiste? Porque es verdad que conocemos un montón de máquinas, en parte gracias a Teresa de la Cierva, o por lo que vemos en las publicidades. Hay máquinas de radiofrecuencia, que no sé si es lo mismo, ¿eh? Hay máquinas como el Ulcera Pi, que llegan a capas más internas de la piel. LPG, ¿en qué se diferencia de estas? LPG se diferencia en muchos temas. El primero es que es todo patentado y único. No hay como LPG. Y es un sistema totalmente natural. Es una mecanización del tejido. Es decir, es un masaje mecanizado. Y eso el inventor, Louis-Paul Guitet, es que lo ha vivido él mismo, porque después de un accidente tuvo quemaduras, cicatrices, y él cuando iba al fisio veía que por la mañana los resultados eran mucho más eficientes que por la tarde. Entonces, hablando con el fisio, le ha preguntado por qué. Pero yo me noto mejor cuando... O sea, es una cosa biográfica. Sí, sí, sí. Y el fisio ha dicho, a ver, es que yo por la mañana pues tengo más potencia, no estoy tan cansado, y al final del día pues no tengo el mismo rendimiento con las manos. Y él ha tenido la idea de mecanizar los masajes que se hacen con las manos. Bueno, pero ¿cómo consiguió, digamos, afinar la técnica? Porque en teoría, bueno, pues se entiende. Pero claro, luego hay que afinar. A base de estudios, siempre. Hubo muchas pruebas, pero siempre a base de estudios científicos y clínicos, porque los 12 primeros años del EPJ eran únicamente en el campo médico. Y después, tratando en el campo médico, hemos visto que había incidencia sobre la estética, y es cuando el EPJ desarrolló después la parte estética. ¿Qué tipo de cabezales tiene o qué es lo que se pone sobre el paciente, sobre el cliente, tanto en el campo de la belleza como en el campo de la salud? En el campo de la belleza, bueno, hemos evolucionado, estamos a la décima generación de equipo, entonces los cabezales son mucho más modernos, es mucho más sencillo para la operadora de hacer los tratamientos. Está todo guiado, hay los 30 años de experiencia del EPJ en una pantalla, entonces es un paso a paso en el software. Y los cabezales ahora, bueno, no tienen nada que ver con los que teníamos hace 30 años. A nivel estético, usamos malla, una malla, ¿vale? Y tratamos tanto, la malla es para el tema corporal, y ahí tratamos pues todo lo que es remodelación, volumen, celulitis, grasa, sí, sí, sí. Los pai-pais, del axil al codo. Exacto. O sea, lo imposible. Imposible porque, bueno, ahora imposible es nothing, pero toda la vida era imposible, o sea, porque realmente era lo más difícil de hacer, y sobre todo en una población tan envejecida como la española, la europea en general, y la española en particular, y la de Madrid en concreto, que está ya la más longeva del mundo, es la mujer de Madrid. O sea, que se dice pronto, ¿no? 90 años prácticamente. Entonces, claro, el pai-pai era... No, 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 no. Es más, nos morimos ya, por decir, ya no, ya no más, ya no más, hemos disfrutado bastante de la vida, tal, quédate con la herencia, etc. O sea, se pone una malla en estas zonas, brazos involucrados, ¿y qué se hace? ¿Qué siente el paciente? Pinchazos, descargas eléctricas. No, 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 a ver, lo bueno de esto es que no tenemos que sufrir para tener resultado. Es decir, es un masaje súper suave. Generalmente las clientes, los pacientes se duermen, porque además hay un drenaje brutal. Eso me interesa a mí. Entonces hay un drenaje brutal que hace que haya una relajación estupenda. Piernas pesadas. Tenemos muchos campos en esto. Como es natural, no invasivo y no agresivo, que es lo más importante, porque ahora todo es natural. Sí, pero no. Son unos rodillos, o sea, el corporal, el aplicador corporal son unos rodillos que van haciendo una especie de pinzamiento, es como un masaje. Es como el pinzado rodado, con una pala cogemos el tejido y lo ponemos a disposición del rodillo, que él hace sus... Es la mecanobiología, es decir, mediante un efecto mecánico... O sea, levantas y apagas. Coge la piel, la pone a disposición del rodillo y el rodillo hace este masaje sobre las zonas que nos interesan. Pero es un pellizco suave, ¿no? Pellizca suave. Ni es pellizco. No llega a hacer. No, no, no. ¿Depende del profesional que nos lo haga? Absolutamente. Siempre. Una máquina es una máquina. Es una herramienta que puede ser muy buena o que no sirve para nada. La nuestra es muy buena. Pero entre manos de un experto, de un buen profesional, pues hacemos milagros. Bueno, buen profesional. Don Miguel de la Cruz, que ya ha sido extraído del taxi de manera natural. Es que, mira, en Málaga, por ejemplo, Federico, ha caído una granizada esta mañana que ha dejado blanca la ciudad. Así que me puedo imaginar que en Jerez, que es de donde viene el doctor... Eso ha sido bigote. Bigote ha echado ahí el manto. Bigote que le ha echado mal de ojo a Málaga. Y no sé si tiene que ver con lo que le ha pasado al doctor de la Cruz. Bueno, vamos a ver. Don Miguel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes hablamos... Perdón. Sí, sí. Nos dijo que siento el problema aéreo que ha sido una lata. Nos han dejado aquí sobrevolando Madrid también porque ya hemos salido a destiempo de Jerez. Total, que ha sido una pequeña avería y siento no haber podido estar en directo. No, como dicen los miembros de esta gobierna, si la dicha es buena. No, es si la dicha llega. La dicha es buena, si no sería desdicha. O sea, eso es fin. Vamos con las cicatrices. Vamos con esta cuestión porque estamos cerca del día del cáncer de mama. En España se ha avanzado extraordinariamente solo en eso porque, por ejemplo, el cáncer de próstata masculina se avanza muy poco. Pero en la prevención del cáncer de mama se ha avanzado muchísimo. El 90% casi del cáncer se cura. Pero luego el problema de la reconstrucción, el problema físico, el problema estético y el problema psicológico que lleva apareado o que va con ello también, ha sido hasta ahora, lo hemos tratado con muchos, desde los que hacen peluca hasta todos, y con psicólogos y con médicos, y dice, bueno, es que ya aquí lo más difícil es que psicológicamente, una vez curado, se pueda reconstruir, etc. ¿De qué manera afecta el EPG, esta máquina, a las cicatrices, que es lo indeleble, lo que todas las mañanas en el espejo le recuerdan a una señora que pasó lo que pasó? Pues efectivamente es una de las partes fundamentales de la enfermedad porque hasta que la mujer realmente cuando se mira al espejo no ve de nuevo una normalidad en su cuerpo, sigue quedando ese recuerdo amargo de haber pasado una enfermedad que, gracias a Dios, como habéis recordado, pues cada vez es menos mortal porque se previene antes, los medios radiológicos permiten diagnosticar muy pronto la enfermedad, pero los métodos de reconstrucción que hasta la fecha disponemos los cirujanos plásticos, pues cuando se le ofrecía esa reconstrucción a la mujer, pues la verdad es que resultaba duro el someterse a una nueva cirugía, a veces de muchas horas, y que, bueno, que los cirujanos plásticos desde el punto de vista científico, pues nos podía dejar satisfechos, pero la que de verdad juzgaba luego ese resultado viéndose al espejo era la mujer. El EPG es, como ha explicado Lionel, un equipo, un equipo médico, que lo que permite es manipular un tejido que se ha fibrosado, a veces incluso se ha perdido la vitalidad después de la radioterapia, que es un tratamiento muy agresivo para poder eliminar cualquier vestigio de células cancerosas en ese tejido, y que mediante una estimulación, una mecanoestimulación que se llama, conseguimos que vuelva a recuperar su elasticidad, su grosor natural, incluso aumentar la actualización, y una cosa muy importante, quitar también el dolor que produce esa cicatriz. Nosotros hemos publicado una técnica, ya hace unos años estamos realizando esta técnica de reconstrucción. En principio lo hacíamos en la medicina privada, porque yo no estaba de hace años en el sistema público de salud, pero que ahora vamos a introducir en el sistema público, aplicando esta técnica y haciendo que esa cicatriz prácticamente desapareciera del cuerpo, y que pudiésemos tratar la reconstrucción, pues como una mujer que viene por estética simplemente a colocarse un volumen mayor a su mamá. Eso resulta hoy por hoy una revolución increíble, que esperamos además que se extienda a todos los hospitales de la red pública, no solo en la privada, porque la mujer va a conseguir una recreación de su pecho prácticamente normal, incluso a veces me dicen las pacientes que mejor de lo que lo tenían antes del cáncer. Bueno, porque ya puestos a remodelar, lo remodelas del todo, claro. Efectivamente, y no solo en la de ese lado, sino que bueno, si existe luego una simetría en el otro lado, remodelamos también el otro lado, con lo cual la mujer pues acaba encantada. Bueno, pero ahí, doctor, bueno, ustedes tienen la suerte ahora, con la Junta de Andalucía, que está por concertar lo público y lo privado, es decir, que es fácil que esto, donde también la longevidad, imagínate en Málaga o en Sevilla, es enormemente alta, y además, en general, en toda España. La mujer vive ocho años más que los hombres, por lo cual deberíamos pagar menos impuestos, creo yo. Pero, bien, es verdad que nos ahorramos muchos discursos de mayores también. Sí, sí, también es verdad. Pero tenemos otro tipo de enfermedades. Pero está usted en una zona, digamos ahí en Jerez, en Cádiz, que es, sobre todo el marco de Jerez, no Cádiz, que no es rica, pero el marco de Jerez, como se ha dicho, esto es una zona real, con el puerto, tal, que eso es una conurbanización de casi dos millones de personas, como está pasando con Málaga, es decir, que hay dos nuevos focos, aparte de Sevilla, en Andalucía, que son focos de prosperidad, y que a nada que eso se ponga, bueno, van a acabar haciendo cola las noruegas para operarse en Jerez y, de paso, tomar el sol. Eso esperamos, eso esperamos. Desde luego, intentamos estar, además, a la vanguardia en este tipo de cirugía mamaria y la verdad es que, bueno, es un área preciosa, como seguramente sabréis, que todavía, bueno, nos queda por avanzar en temas de paro y de nivel socioeconómico, pero que, sin duda, es una de las grandes zonas por las que está apostando Andalucía para crecer, no solo en este campo de la salud, sino en el turismo, el deporte, en fin, somos unos privilegiados. Es evidente, es la región que más empleo crea ahora ya por encima de Madrid. Toda la vida ha sido la que más paro tenía. Bueno, pues ahora, saliendo de muy atrás, porque viene de muy atrás, y el mal viene de muy antaño, pero en estos momentos es la que más empleo crea de todas las regiones españolas, junto a Madrid. Tenemos mucho que recuperar, ¿eh? Ya, ya, pero bueno, y el buen humor y la gastronomía que tienen ustedes allí y todo eso. No nos quejamos, no nos quejamos. Yo le preguntaría a Amor si lo ha probado, porque todas las periodistas de belleza, es verdad que sois un poco cobayas. Sí, bueno, es que sí, claro, para poder hablar de algo tienes que probarlo, pero aparte es que el EPG, yo creo que lo hemos probado todas, porque es lo que tú comentabas, no es radiofrecuencia, no es ultrasonido, no es láser, pero o sea, es 100% natural, entonces, arriesgar no arriesgas nada. O sea, todo lo que te puede pasar es a mejor, a bueno, nunca a peor. Y es verdad que es muy, muy efectivo a nivel estético en lo que es retención de líquido. Es inmediato. O sea, es algo que tú, según sales, notas que te ha bajado la hinchazón de las piernas y una necesidad imperante de ir al servicio, o sea, de hacer pipí. Es algo que notas... Y hay que llevar cinturón, ¿no? Porque si no, claro, el pantalón abajo, claro, claro. No, pero es algo que es verdad que es muy, muy, muy inmediato en... ¿Y cómo se pide? ¿Por zonas? Es decir, tú vas a las clínicas especializadas y tú dices, yo quiero cara, o lo decide el profesional. A ver, lo ideal, siempre los clientes vienen pensando que el problema ese es una zona y puede ser otra. Entonces, ahí es donde la importancia de un buen profesional para hacer una buena evaluación. Y nosotros con el equipo viene una tablet para un sistema de evaluación fotográfica, que somos la única marca que incorpora esto, porque somos segurísimos de los resultados. Entonces, ponemos esta herramienta más a disposición de nuestros clientes. Y ahí se van a elegir las zonas que quiero trabajar. Sí, que a lo mejor perder peso no lo puedes perder donde tú crees, sino en otro sitio. Y también hay muchas... Eso se nota más en mujeres, que pueden ser muy delgadas, pero un problema de cartucheras. Eso es un tema más genético y lo que hacemos ahí es rehabilitar la zona y vamos a enfocarnos principalmente en esta zona. No hace falta tratar todo. Después hay personas que hay que tratar todo. ¿Y cuánto puede costar una sesión, más o menos? ¿Y cuántas sesiones hay que hacer? La sesión estándar son 30 minutos en estética y nosotros recomendamos... A ver, no nos gusta decir que marcar un precio, porque nunca es la máquina que tiene que marcar el precio. Es el centro, el profesional... Por hacernos una idea. Unos 60 euros. Exacto. La sesión. La sesión. ¿Y cuántas sesiones, digamos? Eso es lo que siempre contestamos. Bueno, claro. Hay momentos trágicos y otros que son leves. A ver, nosotros siempre decimos lo mismo. Sabemos cuando empiezan, pero nunca... Porque hay una fidelización brutal. Ah, eso iba a decir. Sí. Se hacen adictas. Sí, porque es muy placentero. Como es natural, no agresivo, no hay efecto rebote. ¿Vale? Eso es importante también. Pero ¿qué pasa? Como yo hago mi mantenimiento, pues una vez al mes... Generalmente la sesión inicial son 12 sesiones sobre dos meses. Y después una sesión al mes. Y bueno, pero sabemos que ya es para... Y del cuerpo después se hacen en la cara y... No, no, no. Y luego llegan las bodas y el bautizo y un cumpleaños. Y esa cuñada a borde. Hay que mantener a raya porque, claro, la emulación es fundamental. Para eso tienen un tratamiento muy bueno, que es, bueno, para ir con la cara lavada. Que es verdad que se puede salir a la calle con la cara lavada porque es muy inmediato. Lo que es el aparatito que te pones facial, con el que se hace el facial, es muy inmediato. Es un efecto glow. Sí, sí, sí. Un glow famoso, efecto buena cara, pues eso lo consiguen. Entonces para bodas, bautizos y comuniones... No, no, y para cuando sales a la calle y dices, ay, qué guapo, que es natural, natural y te acabas de... Lo bueno es eso, toda esta producción de colágeno, elastina y más que todo ácido hialurónico, que hace que la textura de la piel cambia. Es más gruesa, más esponjosa. Es más esponjosa. Como desfibrosamos a nivel facial, desfibrosamos todo, solo el hecho que el riego sanguíneo superficial vuelve a pasar, hay mejor tono de piel. Bueno, pues yo me imagino que, bueno, el doctor en la clínica hispano-suiza en Jerez tendrá LPG para las pacientes de la zona sur o los pacientes de la zona sur que siempre están reclamando la información. Y aquí en Madrid, me imagino que Maribel Llévenez y ese tipo de centros... A nivel estético están muchos centros estéticos, pero el equipo médico, o sea, el equipo médico... A ver, para el tema de reconstrucción mamaria es una formación muy específica. Es decir, que por el momento, en Francia ya lleva... Bueno, Miguel lleva creo que más de 12 años o algo así. Porque todas estas técnicas las hemos aprendido de los cirujanos. Nosotros no habíamos hecho el equipo para eso, pero hemos... Los cirujanos se han dado cuenta... Lo han descubierto los cirujanos. Porque, pues, había pacientes que venían con otra textura de piel. Entonces, remontando, ha visto que estos pacientes venían todos de un tratamiento de LPG. Y Miguel lo ha visto él en su clínica, porque él ha sido en tratamientos de LPG. Y ha visto que a una... Bueno, lo que me había comentado, contado, que una paciente que era imposible reconstruir, porque una piel muy fina, muy, muy delicada... De hecho, operar no puedo. Lo único que podríamos hacer es hacer un LPG. Y ha dicho, pues, ahora podemos hacer una intervención. Pero eso requiere una formación muy específica. Eso está todavía por hacer. No, 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 no. Lleva tiempo. En Clínica Planas, por ejemplo, tienen ya la formación, ¿verdad? Sí. Punto Vital en Zaragoza. Hay muy poca gente que tiene la formación. Claro. Que hay que emplear ahí tiempo. A ver, es que es un tema tan delicado. Y como hay muchos LPGs, que la gente también sepa dónde hacerse este tipo de tratamiento en concreto. Perfecto. Luego, aquí en Madrid, por ejemplo, en Clínica Planas. O sea, lo que es a nivel médico, o sea, por ejemplo, en Zaragoza, Punto Vital, Clínica Planas en Madrid y Barcelona. Y luego este Miguel, que creo que está en Jerez. Sí, sí, en el hispano. Pero a nivel estético... Bueno, Miguel opera también en Madrid y... Muy bien. Y a nivel estético, en todas partes. En todas partes, ¿no? En Carmen Navarro, en Blauseldona, en Barcelona también. Como al célebre periódico francés, que siempre me ha encantado su título. Yo soy partout. Estoy en todas partes. Por eso tenemos una página web, hay un localizador de centros. ¿Y es la página? Andermology.es. Vale. Y la gente pone su código postal y ya salen todos los centros que hay, tanto estético como médico. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Lionel. Gracias, perdón. Y al doctor, por supuesto. Una cosita solo que quería comentaros. Que yo creo que es muy interesante de cara a las mujeres con mastectomías. Y es que incluso la que no se quiere reconstruir, es decir, solo el tratamiento con LPG para mejorar la cicatriz. Es decir, consigue incluso las posturas que tienen por la tirantez de la cicatriz, que a veces le duele el cuello, la espalda. Solo tratando la zona donde se ha quitado la mama, eso mejora su calidad de vida espectacularmente. Con lo cual, invito a cualquiera que lo pruebe porque realmente es una diferencia. Perfecto, doctor. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hacemos parada y hablamos de disparates. Y vamos con las películas más disparatadas que ha habido. Ha muerto el de Monty Python, pero el disparate continúa. Nosotros éramos más partidados de Aterriza como puedas. Sí, sí, me las he de memoria. Sí, sí, hemos estado contándonos chistes atroces, aunque ninguno como el de Carmen Jara. Es la mañana, es radio.